hola amigos bienvenidos a tu canal electricidad de ingeniería paso a paso para el tutorial de hoy conoceremos qué es o por qué se da la caída de tensión en los motores yo soy Miguel Alexi Mejía ingeniero eléctrico vamos a ello tenemos que conocer es qué es la caída de tensión en motores nos dice que la caída de tensión en los motores trifásicos puede ser un problema que afecta el rendimiento la eficiencia la calidad y la durabilidad de los motores aquí te presentaremos algunos problemas causas y soluciones que te ayudarán a mejorar el funcionamiento de los motores trifásicos y poder alargar la durabilidad tanto que te da el fabricante como la durabilidad de operación y mantenimiento lo primero que tenemos que conocer es la resistencia excesiva en las conexiones es aquí donde está el primer problema cuál es esa causa las conexiones eléctricas flojas o corroídas pueden aumentar la resistividad eléctrica y causar la caída de tensión si vemos en la imagen este motor está bastante sulfatado lo que causa una resistividad excesiva ocasionando que el motor no le llegue la carga suficiente para su operatividad como podemos solucionar este problema revise apriete todas las conexiones eléctricas asegúrese que todos los contactos estén limpios y en buen funcionamiento si nos damos cuenta en este motor están limpios y en buen funcionamiento dado que están en unas óptimas conexiones y en una óptima conexión los bornes de conexión de electricidad otro problema que podemos ver es el desbalance en las fases porque se da este problema la causa de este desbalance en la carga entre las fases puede resultar la caída de tensión porque se da esto por que hay algunas cargas o tensiones las cuales se sobre alimentan si tenemos un motor trifásico entendemos que hay tres líneas de conexión estas líneas deben de estar conectados única y exclusivamente para la alimentación de este motor si conectamos algo en alguna de las tres líneas podemos ocasionar que el consumo o la electricidad que llegue al motor en una de estas fases o la cual hemos conectado x o y componente puede ocasionar que sea insuficiente o mínima para la constante energía que necesita el mismo para su operación cómo podemos solucionar este problema verifiquemos y corrijamos cualquier desbalance en las cargas conectadas en la fase tengamos en cuenta que cuando son motores trifásico únicamente estas líneas deben de estar conectadas para ese motor asegurarse de que la carga esté distribuida equitativamente para cada línea dado que conocemos que un motor trifásico tiene tres boinas las cuales deben de consumir y llegarle la misma carga tenemos otra punto lo cual nos dice que es sobrecarga del motor porque se da esta causa operar el motor en una carga mayor de la específica puede provocar una caída de tensión a veces llevamos el motor al límite o no generamos la suficiente distribución de carga en la operatividad como podemos solucionar este problema reduzca la carga o utilice un motor con una capacidad adecuada para la aplicación es decir antes de conectar un motor o de comprar un motor debemos de tener en cuenta cuáles son las especificaciones que nos brinda el fabricante para que lo necesitamos cuál es nuestra función principal de operatividad y de igual forma según la conexión que nos proporciona esta carga dado que si conectamos de una forma u otra vamos a tener una variabilidad en la conexión y de igual manera en la operación otra de los problemas que podemos ver es la línea de alimentación inadecuadas estas causas lo que nos hace es por debajo de lo nominal es decir que las líneas estén debajo de lo nominal puede causar la caída de tensión eléctrica dado que el consumo de un cableado como ya lo recordamos si nosotros necesitamos un cableado para x o y componente debemos de saber que éste tiene un consumo y por ende es adecuado suministrar el cableado correcto para el consumo correcto para una operación haciendo que éste no se caliente y que la electricidad llegue en el punto adecuado y en el momento adecuado como podemos solucionar este problema utilizar reguladores de voltaje o estabilizadores como primera medida para poder mantener un voltaje adecuado dentro de los límites conectores aceptables eso sería una la otra sería poder mirar el cableado que estamos utilizando más adelante podemos entender un poco más este concepto de igual manera tenemos las fallas en el arrancadores del motor ya sabemos que los arrancadores son aquellos que nos permiten proteger el motor pero miremos porque se da esta causa el problema de los arrancadores se da por las conectores defectuosos que pueden afectar el suministro del motor ya sabemos que los conectores en este caso son los que nos proporcionan el suministro de electricidad adecuado a la hora de arrancar un motor como podemos solucionar este problema lo primero que tenemos que hacer es verificar y reparar o reemplazar los arranques según sea necesario de igual manera si estos arranques no son de fábrica lo que tenemos que hacer es colocar un regulador o estabilizador que nos permita que al iniciar el motor ya que sabemos que su carga inicial se duplica o se triplica nos permita la estabilidad de la carga al inicio y así una verificación de la corriente la corriente nominal adecuada ahora tenemos la longitud excesiva del cable porque sea esta causa por los cables o por la dimensión del cable o la trayectoria del cable desde la fuente de alimentación hasta el motor como podemos solucionar este problema primero minimizar el la trayectoria o el recorrido que hace el cable desde la fuente de alimentación hasta llegar al motor segundo implementar cuartos o estándares de carga los cuales permitan que la carga sea la adecuada desde el inicio al final de igual manera proporcionar y asegurar que el cableado sea el necesario para que la carga y el consumo sea adecuado y llegue al motor el consumo que se necesita ahora tenemos los reguladores de velocidad incorrectos es aquí donde realmente en nuestro campo vemos los inconvenientes más habituales ¿por qué? porque los reguladores están mal ajustados o se encuentran defectuosos o son reguladores que su capacidad nominal no es la adecuada para arrancar, parar o estabilizar el funcionamiento del motor ¿cómo podemos solucionar este problema? lo primero que tenemos que hacer es ajustar la velocidad de los reguladores según la especificación del fabricante segundo aplicar la regulación según los estándares y pausas de trabajo tercero implementar según el regulador las conexiones adecuadas desde el motor hasta el centro de carga lo cual nos permite que este problema sea algo no recurrente pero que nos permita un funcionamiento óptimo del motor espero que este video les haya podido solucionar y despejar aquellas dudas que tengan sobre la caída de tensión en los motores trifásicos espero se suscriban, le den a la campanita y nos dejen sus comentarios nos vemos en otros videos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!